Residentes en la comunidad del Aguacate del Distrito Municipal Hernando Alonso de la provincia Sánchez Ramírez reclaman se mejore la calidad de la energía eléctrica, la cual de acuerdo con sus declaraciones tiene un voltaje mínimo. Se quejan de que por más de siete años están padeciendo de precariedades y que por la mala calidad del servicio con frecuencia, alimentos y electrodomésticos se les dañan. Nosotros hace muchos años que empezamos a viajar con Tui, que con Tui nos mandan a Macorí y hace mucho, como seis o siete años más que estamos viajando porque nosotros estamos completamente, que estamos en lo oscuro completamente y estamos cansados de pedirles la luz a la noche y no nos ponen atención. Tengo para decirles, nosotras, la ama de casa, no podemos lavar, no podemos hacer un jugo, con la luz completamente no podemos en nada. En cámaras Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.